Hola Piscis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es avanzar las energías de qué es lo que se te viene en el amor. Signo de Piscis, al principio sacaremos unas cartitas para ver cómo está la situación y en el caso de que veas que no te aplica, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y venus que a veces, muchas veces aplica y mucho mejor. Vamos allá, Piscis, sol, luna, ascendente y venus, espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias y excelentes orgullos. Vamos allá, Piscis, 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 un 8 de copas, empezamos, emperador que representa el signo de Aries, la justicia y tres de espadas. Vamos allá, Piscis, para algunos de vosotros habéis estado en una situación de casados, de casadas o sencillamente has conocido a una persona que todavía, pues vamos a decir que no estaba libre del todo, vale, porque aquí tengo las energías de alguien que estaba en un compromiso, vale, pero que bueno. Sí, Piscis, yo veo que emocionalmente hablando hacia cierta situación o hacia cierta persona, tú aquí estás, vamos a decir, emocionalmente hablando frío o sencillamente le llegaste a poner muchas espinas en el camino a una persona o a varias, sencillamente porque a lo mejor estás o has estado en una etapa de sanar, de alejarte de cierta situación, de olvidar, de, vamos a decir, de recuperarte, vale. Aquí tengo las energías de que aquí en esta relación actual o en alguna que has estado aplicada a tu situación hay alguien que se está, hay alguien que se mete, hay alguien que se mete y mucho y también como que has estado lidiando con una persona súper cabezota de esa gente, a lo mejor que tú eres el agua y ellos que son el aceite, tú eres una persona como me aparece aquí de sentir, obvio, porque eres un signo de agua, pero muy evolucionado, pero claro, esta gente es como que es la típica que deja su, lo que es la intuición, la espiritualidad y todo este tipo de cosas aparte porque necesita ver las cosas con objetividad total. Para un grupo de vosotros, esta persona tenía mamitis, ya sea hombre o mujer o sencillamente tenía muchos apegos emocionales hacia una persona que quieras o no, siempre se metía en tus relaciones, siempre se metía pues en sus decisiones, que parece ser una persona súper fuerte y parece ser una persona pues súper consciente, pero que tenía esa debilidad ante alguien, vale. Por lo tanto, la justicia al final de esta línea, separación o de ellos, de alguien o tú de ellos, pero que claramente aquí hay una energía de separación, pero para muchos habéis estado en esta situación incluso cuando tú tenías ahí tu frialdad emocional, pero es como que ya no voy a matarme por este hombre o esta mujer, no voy a matarme. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se te viene en el amor, a lo mejor es tu situación actual, a lo mejor es tu última relación o el resumen de tus relaciones amorosas hasta ahora. Como te digo, aplícala a tu situación. El 2 de copas, mira, el 5 de bastos, el 5 de oros y el 7 de copas. Vamos allá, signo de piscis, yo te voy a decir una cosita y tú con esto haz lo que quieras, mucho ojo, muchísimo ojo con que la gente esté regresando a tu vida sin ningún plan, vale. Porque la gente que se arrepiente, la gente que quiere corregir algo y eso no tiene, no va de la mano con un cambio de actitud, que se ve, que se ve, no sé, que ahora que me escribe cada día, bueno, te escribe cada día y qué, y qué, vale. Es como que necesitas ver cosas así aquí, es lo que te dicen, pero claramente tú haces aquí lo que quieres. Total, yo veo como que vas a hacer una conexión bastante bonita con una persona súper diferente a ti, una persona de tu, vamos a decir, de tu edad, una persona que piensa como tú. Es como dices aquello de hacer clic con una persona, una pieza, puede que sea de agua también como tú, es una conexión impresionante, es una conexión bastante bonita, que surge de la nada, es diferente a ti mucho, pero que también que tienes muchas cosas en común. De hecho, eso diferente es lo que hace que hagáis esta mezcla que digamos tan guau. Ahora, la otra persona que hemos hablado aquí al principio, para la gente que todavía sigue en su vida, yo veo aquí muchas energías de celos, mucha energía de drama, mucha energía, ay, no sé qué, no sé qué, mucho drama aquí, vale. Y esta gente es como que de repente también, que vengo, te discuto y yo veo que es una energía de celos, es que no es una energía de celos por amor, es una energía de celos por ego. Lo siento mucho, a lo mejor quieres escuchar esto, pero es que no aparece, por lo tanto no te lo voy a decir. Pero bueno, es como de ese rato a lo mejor que se aleja de todo el mundo, de repente que estás viendo que esta persona yo no hace fotos, no está subiendo fotos, no está haciendo muchas cosas, de repente esto y lo otro y tú estás ahí como confuso. No sé, no sé realmente si regresar confuso hacia qué, hacia esta separación que ha habido. Por lo tanto, como que te veo un poquito confuso, pero es que son energías de conflicto, 5 y 5, no tengo aquí energías de que me arrepiento, las energías de echarte de menos, no lo veo. Yo lo que veo es que son cosas de ego y todo este tipo de situaciones y puede que esta persona esté hablando contigo, esa que hemos hablado antes, para la gente que todavía, pues sí que tiene algún tipo de comunicación con esta gente de aquí. Con la excusa de que necesito hablarte de esto, del otro, del otro. Pero mucho cuidado, yo te lo digo y tú con esto lo que quieras. En el caso de que tú quieras un acercamiento con tu, bueno, en esta relación, en el caso de que estés en una, quieres, pues vamos a decir un regreso de este hombre o de esta mujer. Yo sí que veo una cita, sí que veo pues el quedar y todo este tipo de cosas, pero todo es a base de conflicto. Vuelvo a decir, hasta ahora, la gente que ha tenido que ver contigo en el amor y que está regresando a que hay un conflicto. Pero claro, aquí a lo mejor hay mucha armonía, pero hay muchas cosas ajenas en el caso de que esto sea una relación, o sea, tú estás ahora mismo en una relación. Acá hay armonía y todo lo que tú quieras, pero hay mucha gente que se mete, acá hay mucha gente que se mete, mucha, muchísima espionaje y todo este tipo de cosas. Pero yo total no te veo seguro, no te veo seguro hacia tu relación o hacia la situación con este hombre o esta mujer que actualmente está en tu vida. Ya sea como recuerdo, como on, off o como que va y viene. No te veo seguro. ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno, en esta situación? Conflicto. Conflicto y muchas cosas, pero bueno, mucho cuidado con que te hagan la víctima. Que he estado muy mal, he estado pasando esto y lo otro, y tú, ay, que por qué no me escribiste, ay, por qué no sé qué, no sé qué. Como tú me dijiste que no querías hablar conmigo ya nunca más. Yo te vuelvo a decir, signo de Piscis, de Scorpio iba a decirte yo ahora, en el caso de que tú quieras regresar con alguien, con un ex, con una ex, yo veo aquí las energías, y disculpa mucho que te lo diga así, de amante, seas hombre o mujer. A simple vista, hacéis la pareja perfecta, pero esto no va a ser ya más que eso, no lo va a ser. Esto es una relación de amantes. Esto que te voy a vender, aquello de que ahora sí estamos mucho mejor, lo que te dije antes, pero aquí hay unas energías de obsesiones, unas energías de comodidad emocional, y una energía de manipulación. Mucha, esta persona es un artista, no te estoy diciendo que es muy mala, es su manera de hacer las cosas y ya está. Y ya, y esto va a bajar el ritmo a los 15 días, a los 15 días, 15 días de jijiji, jajaja, y ya está. Ahora, si tú quieres conocer a una persona nueva, mucho cuidado con las energías de embarazo para la gente que no quiere esto, ¿vale? Yo veo unas energías bastante buenas, unas energías de estar en una relación buena, estructura bastante buena. Pero pistis, mucho cuidado con que le quieras hacer llegar a pagar el plato roto a esta persona, que no estoy diciendo que lo estás haciendo a conciencia. Vamos a poner el ejemplo de que tú en esta relación lo dabas todo, pues en esta vas a decir, yo no voy a dar nada, que se lo ocurre. Muy bien, pero ¿por qué? Estás actuando esto a base de así, porque algo ocurrió, pero con este hombre o esta mujer no ha ocurrido nada. Nada, aún. Por lo tanto, y que cada uno hace lo que quiere, ¿vale? Porque esta persona puede estar viendo esto de estar diciendo esta mujer o este hombre que esto no es normal. Y con esto, como te digo, haz lo que quieras. Ahora, si estás en una relación, yo veo que sí, que está la cosa bien, como te he dicho. Hay alguien que se está metiendo y puede que sea una madre, una mujer que a su vez es una madre, es una ex, su madre, o lo que sea. O una vecina loca, no lo sé. Una amiga. Y veo que, si no me piscis, aquí hay un bloqueo de caminos. Y esto ya te lo dije en alguna que otra lectura. Hay un bloqueo de caminos. Y esto está, bueno. No te estoy diciendo que, oye, que en el amor en general que va a irte mal. Sencillamente es identificar las cosas y ya está. Porque es como que veo que tú quieres seguir creyendo en cierta persona. O porque tú tienes una fe allí que quieres llegarla a seguir con un hombre o con una mujer. Como que caminas. Mira. Y esto ocurre mucho. Con, bueno, con el boom que ha habido de la evolución, espiritualidad y todo este tipo de cosas. Y yo te digo que yo me he perdido muchas veces en este camino. Muchísimas me he perdido. Pero de perderme, de estar aquí diciendo, pero yo, ¿qué narices hago aquí? Hablando de evolución y todo este tipo de cosas. Sigue. Fluye. Si la gente regresa por algo es. No. No. No, no. Bueno, sí, a lo mejor porque tú eres el que ha de aplicar aquí cierto carácter, el que ha de cambiar. No porque esa gente... A lo mejor ese señor o esas señoras están aburridos. Es por su carácter. Si regresa por algo es. No. No, no, para nada. Y como la gente, por ejemplo, toda la vida vamos a, no sé, todas las situaciones, ha de sacarle algo, ha de verle algo. No. A veces tú tienes que hacer una pausa. Una pausa. No. Quiero aprender nada. Lo que quiero es disfrutar de todo lo que he hecho hasta ahora. De toda esta evolución. Vivir, volar y disfrutar. Necesitas una pausa. Decirte de verdad. Te estoy diciendo esto y es que me falta el aire. Te lo juro. Me falta el aire. Mucho. Es que aquí hay alguien que está súper saturado. Tanto aprender. Es como que... Desde hace cuánto. Que no te lo pasas súper bien. Desde hace cuánto. Que no te ríes hasta que dices, Dios, se me escapa el pipí. Desde hace cuánto. Que no estás preocupado por nadie. No digo nada. Por nadie. Paso olímpicamente de todo. Vistis. Aquí lo que se está viendo es la necesidad de una pausa. La necesidad. Porque es que vamos... Porque si tú te piensas... Yo te lo digo, ¿eh? No te estoy diciendo que piensas ni bien ni mal. Pero yo, no sé, te invito a reflexionar. No toda la vida es... Vamos a aprender de esto, de lo otro, de lo otro. No. Haz una pausa. Vive. Vive. Disfruta. Aunque sea por 15 días. Después pues ya veremos. A ver qué ocurre aquí. Porque aquí hay gente que... No eres tú el que necesita aprender de esta situación. Sino ellos. Ellos. Tú ya has aprendido. De hecho yo te veo aquí con una energía del 2 de copas. Ofreciendo, ofreciendo, ofreciendo. Y vamos a adaptarnos con esta situación. Bueno. No sé. En fin. Necesitas desmelenarte. Ahí está la palabra. Necesitas desmelenarte. Es que... Demasiado absorber energético aquí. De verdad. Vamos allá. Pistis. Una cartita. Bueno. Dos más. Mira. Vamos allá. Y esto se manifiesta en tu... En tu vida. Vamos a decir. Económica. Terrenal. Hay un bloqueo. Aviso de... De tormenta. Ahí está. Es como... Yo te lo digo, ¿eh? Yo te lo digo. Y tú con esto a lo que quieras. Y si quieres odiarme, pues, oye. Si no hay de otra, es lo que hay. Pero yo te lo digo. Y yo me quedo a gusto. Las relaciones con la gente que hay a tu alrededor, en general, son para ti una tormenta. ¿Vale? Son cosas por karma, sí. Pero el karma, a veces, abusamos del karma también. Se corta y ya está. Que ya está. Que he aprendido lo que tenía que aprender. Reflexiona. Sal. Vive. Diviértete. Que en muchos sitios ahora hace bueno. Sal. Dar. A caminar. A dar una vuelta. Y... ¿Vale? Es como que ya está. Hay que cerrar este libro. Ya está. Pero bueno. Aquí, claro. Por mucho que te diga yo. ¿Has hecho el ejercicio de portal? ¿No has hecho? Tu lectura que publiqué el martes. ¿Qué días? El martes. Ahí está. Te dejé. Te comenté el link. De... ¿Cómo se llama esto? Del ejercicio de portal. Para que lo hagas. Y es un tipo de portal único. Como... Como todos. Pero como hay alguno que va relacionado al otro y tal. Este es único. ¿Por qué? Porque si no me piercís. Es que... Te ayuda a cortar con todo. Con todo. Con todo. Lo que no deja que... Que uno... Lo que no te deja avanzar. Lo que no te deja evolucionar. Vamos allá. Y esto es... Ya sea una idea. Ya sea un decreto. Ya sea lo que sea. Es como liberarte. Liberarte por Dios. Vamos allá. Piscis. Ha quedado así. Que vamos a volver a estar juntos de nuevo. O juntas. Ha quedado del revés. Por lo tanto aquí hay alguien que dice contigo. Ni vamos ni a la vuelta de la esquina. Aquí hay alguien que dijo algo muy feo. Y desea haber retirado esa... Eso que se dijo. No se muere. Está allí. Eso que se dice. No se muere. No se borra. Está allí. ¿Vale? A veces se queda despierto. O despierta. Y que piensa el R que R. Este eres tú. Esto sé que eres tú. Me vas a decir. No es que a ver si son ellos. No. Eres tú. Te amo de manera incondicional. Te acepto con tus cosas. No quiero cambiarte. No quiero hacer nada. O sea que no busco que dejes de esto, de lo otro. Eres como eres y punto. Y te digo yo. Si no me piscis. Para muchos tú eres el que has inflado el ego de esta persona. Y ojo yo no estoy diciendo que es tu culpa. No. Pero cuando tú te juntas. Conoces a gente. Vamos a decir. Con lo que sea cierta carencia. Afectiva. Lo que sea. Y tú eres allí. Ayuda. Y estás allí siempre. Y te llaman. Y estás allí siempre. 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 Esta persona se cree lo que no es. Por lo tanto. Cuando tú te quieres ir de aquí. Esta gente no te deja ir. No por amor. Lo siento mucho. Amor aquí. Amor hacia ellos mismos. O el miedo a que pierdan esas luces. Esa atención. Y ese amor. Y ese. Oh. No sé qué. En fin. De verdad. Yo te lo digo. Como aquí aparece. Y. Si tú buscas que te diga. Ah. Vamos a observar el cielo que es de color rosa. Sabiendo que no es de color rosa. Aquí no lo vas a escuchar. Aquí. Paso. Por lo tanto. Es lo que es. Sé feliz. Por el amor de Dios. Sé egoísta. Piensa en ti. Sal. Diviértete. Ríete. Hasta que te duela la mandíbula. Hasta que tengas agujetas. De tanto reírte. Haz cosas. Vive. Disfruta. Y te digo yo que vas a conocer al hombre y a la mujer. Perfectos. Es que perfectos. Perfectos. Porque esto. En fin. Espero que tengas la luz. La serenidad. La claridad necesarias. Para ver lo que tengas que ver. Para seguir hacia adelante. Porque yo te digo que para muchos esto incluso se está reflejando de manera conflictiva. En tu salud. Y en tu economía. Y todo este tipo de cosas. ¿Vale? Así que signo de Piscis. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. Déjame saber ahí abajo. Si te ha aplicado o no. No te olvides de darle a like. De suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.